Tenemos que ir con lo mejor que tengamos y Vela es uno de los mejores. Sí, se negó lo que quieran, pero al final tienes que ir con tus mejores armas para hacer tu mejor torneo, tu mejor resultado en un mundial, así que yo pienso de esa manera. Yo sí, realmente sí le daría otra oportunidad. Pues es un hecho que va a venir cuando él decida, ¿no? Al final nadie lo puede obligar. El tema es que el tiempo también pasa y después habrá que esperar a que los que estén acá también quieran que venga. ¿El grupo hoy aceptaría a Carlos Vela? Si viene con la disposición, claro. Un jugador que tiene una calidad indiscutible, que sería muy bueno tenerlo, pero lo más grande y lo más importante siempre va a ser el grupo. Vela es un jugador que está pasando por un gran momento. Para aportar, todo jugador que venga a aportar es bienvenido, siempre lo hemos dicho.